En Cartagena, un turista se ahogó esta madrugada en las playas de Boca Grande. El joven, según las autoridades, presentaba estado de alicoramiento. Y en Barranquilla tenemos la historia de un vecino agresivo. Empezamos con Rodolfo Mejía. ¿Qué otros detalles se conocen del bañista ahogado? Rodolfo. José Fernando y televidentes, muy buenas tardes. Le cuento que se conoció en la mañana de hoy que él hacía parte de una excursión de 80 personas que llegaron procedentes de la ciudad de Medellín. Llegaron a bordo de dos autobuses ayer y la intención era irse en el día de mañana. Pero el infortunio se atravesó en el camino de este joven que en la madrugada de hoy, a eso de las 3, ingresó al mar, horario no permitido y con tan mala suerte que murió ahogado. Su cuerpo fue rescatado en horas de la mañana por salvavidas del Cuerpo de Bomberos de Cartagena. Veamos la siguiente información. Según las autoridades, un joven turista bogotano murió en las playas de Boca Grande, en Cartagena, cuando de forma imprudente se metió al mar a las 3 de la madrugada y en estado de alicoramiento. Bueno, hacían una apuesta con los compañeros, según cuentan, los mismos que estaban, que él llegaba hasta la punta del espolón y se regresaba. Y en una de esas, sí, según sabía nadar, pero estaba en estado de embriaguez bastante avanzado. Fue aquí, en esta zona de Boca Grande, donde se ahogó a las 3 de la mañana de hoy este turista que había llegado al interior del país a disfrutar de vacaciones. Con tan mala suerte que se metió a las 3 de la mañana, ahora no ha permitido para bañistas. Estando en las piedras, lo vi el cuerpo cuando venía, lo de la ola lo traía flotando. Llegué hacia él y lo saqué hacia la orilla. Y di de inmediato información a los supervisores y a las demás dignidades y a los familiares. Las autoridades alertaron que estas tragedias se presentan por el desacato a las recomendaciones. Que hay mucha corriente y la corriente lo arrastra hasta los espolones. Y desde la... hasta máximo hasta la cintura. En los primeros días del año, los salvavidas han rescatado 15 personas que estuvieron a punto de ahogarse en las playas de Cartagena. Bueno, cabe señalar que las autoridades han hecho un llamado muy reiterado para que las personas se abstengan de ingresar al mar en estado de alicoramiento. Además, cabe señalar que es el primer caso de ahogados en las playas de Cartagena en el año 2015. Desde las playas de Cartagena, Rodolfo Mejía Fontalbo, Noticias Caracol.